Música Quise hacer esta actividad pensando en los adultos mayores, en las necesidades que ellos tienen, ya que yo había perdido a mi abuelita. Entonces, sentí la necesidad de poder seguir traspasando mi cariño y ayudando en lo que yo pudiera, pero ahora con ayuda de mis vecinos, de mi barrio, de un grupo folclórico que quiso venir a cantar, y de ahí nació mi abuelita. Entonces, mis vecinos acogieron muy bien la iniciativa que tuve y logramos reunir muchas cosas, para poder traer al hogar de la viña de la Teresita Z, donde actualmente hay 22 abuelitos, muchos visitan, a otros no, pero acá estamos con una alegría inmensa en realidad, con sentimientos encontrados, pero escuchándolos, conversando con ellos, y esperando poderla ahora, se viene lo que van a hacer y luego les vamos a apuntar su oncecita que les trajimos prepara. Hola, mi nombre es Karina Lazo, soy coordinadora acá del hogar de Leliam de la Viña, y bueno, les cuento un poco la reseña acá, el hogar se abrió el 8 de diciembre del 2017, empezaron los abuelitos que acá llegaron, fueron abuelitos nuevamente casos sociales, hemos llegado a tener hasta 25, 26 abuelitos dentro de todos, y la mayoría solamente han sido casos sociales, son muy pocos los abuelitos que tienen una ayuda o un apoyo, o redes de apoyo con nosotros. Hoy en día contamos con 22 abuelitos, y hoy en día podemos contar que tenemos una despensa llena de víveres, gracias a ustedes, a las personas, y a la gente que viene a visitar a nuestros abuelos mayores, que esto para nosotros nos enriquece el alma, el corazón, porque ellos se sienten bien, se sienten acompañados, les hago una invitación a todos para que puedan venir a verlos, estar con ellos, compartir un momento grato con ellos, a ellos les encanta que vengan a verlos, aunque sea para reír un rato, para bailar, o contar sus historias, porque ellos tienen muchas historias que contar, y les hace bien esto, tener un momento de distracción, un momento de alegría, y las puertas del hogar Elen de la Viña están abiertas a todo quien quiera venir a participar con ellos, poder darles una tarde amena, una tarde agradable, donde ellos también lo necesitan, entonces se les deja cordialmente invitado a todos para que puedan venir a verlos. ¡Galopando, galopando, por el sardeo del cerro, acercándome a las viñas por el cerro! ¡Galopando, galopando, 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 galopando Un tesoro, un tesoro pa' mi China, cuando buscas un tesoro. Un tesoro pa' mi China, y su vuelva con los amigéis. Para mi Che, por el jurito, ahora ya le, yo necesito para mi Che. ¡Muy bien! 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 En mi cuello, hoy me reí, un mariachis callado, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Que ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche. En mi cuello, hoy me reí, un mariachis callado, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. En mi cuello, hoy me reí, un mariachis callado, de mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta.